El Ayuntamiento de Aracena incorporaba el viernes dos vehículos eléctricos al Parque Móvil Municipal, una acción enmarcada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio aprobado el pasado año que incluía en una de sus líneas de actuación la progresiva renovación de su Parque Móvil con vehículos eléctricos. Se trata de la primera adquisición que se hace con una inversión de algo más de 56.000 euros financiadas entre el Ayuntamiento y el Plan Moves del Ministerio para la Transición Ecológica. Los dos nuevos vehículos se incorporan al Departamento de Parques y Jardines que ha dado de baja y convertido en chatarra sus dos viejos vehículos. Sí, yo creo que es un día importante porque se trata de la adquisición de los primeros vehículos eléctricos por parte del Ayuntamiento de Aracena y yo creo que marca un hito en lo que es desde luego la tendencia que se va a imponer y que se está empezando a imponer ya y por supuesto en los próximos años de cara a la renovación del Parque Móvil y a la introducción de la movilidad eléctrica como ese gran elemento que ha venido a revolucionar la automoción en todo el mundo. Y en ese sentido ya el plan de movilidad urbana sostenible de Aracena que aprobamos el año pasado, precisamente una de sus líneas de actuación incluía la progresiva renovación del Parque Móvil Municipal con la incorporación de vehículos eléctricos. Esta es la primera adquisición que se hace con una inversión de algo más de 56.000 euros financiada en parte con una subvención del plan MOVES del Ministerio para la Transición Ecológica y por parte del Ayuntamiento de Aracena. Estamos hablando de dos vehículos que van a incorporarse al Departamento de Parques y Jardines. Creemos que era también importante que este departamento fuera el primero que incorporara este tipo de vehículos y progresivamente queremos ir también incorporando nuevos vehículos al resto de departamentos municipales. Se trata de ir renovando un parque móvil en gran medida bastante obsoleto para mejorar por una parte la seguridad de los propios trabajadores municipales y por otra parte pues este tipo de vehículos presentan importantes ventajas como puede ser pues el ahorro en los costes de mantenimiento estimado en un porcentaje superior al 60 por ciento. Hay que tener en cuenta que al no tener motor de combustión hay menos posibilidades de averías y por tanto la necesidad de mantenimiento es mucho menor. También supone un ahorro importante en el coste económico del combustible que en este caso pues no hay combustible sino que es electricidad. Estamos hablando que para unos 100 kilómetros pues el coste de llenar el depósito, el coste del depósito para unos 100 kilómetros supera los 20 euros en el caso del combustible y en el caso eléctrico pues está en torno a un euro. Por tanto la diferencia es sustancial. Esto va a permitir pues como digo que podamos también amortizar la inversión con el ahorro tanto en costes de mantenimiento como en el coste de la energía necesaria para el funcionamiento de estos vehículos. Aparte obviamente de las ventajas ambientales porque supone pues una reducción en emisiones de CO2 y también en contaminación acústica porque se trata de vehículos que no producen ruido. Tiene la posibilidad de incorporar una señal de aviso especialmente pues en zonas que pueda haber viandantes para que los mismos puedan percatarse de la presencia del vehículo. Como digo es un proceso que creemos imparable, necesario y estamos satisfechos de que el Ayuntamiento de Tena pues lo haya iniciado. En este caso pues también ya como todos saben hace un par de años se instaló un punto de recarga de vehículos eléctricos en nuestro municipio y eso pues obviamente también va a facilitar lo que es el funcionamiento de estos vehículos. En concreto estamos hablando que se trata de vehículos que tienen una autonomía de unos 120 kilómetros y necesitan pues para recargarse unas cuatro horas completamente. Teniendo en cuenta el uso que se hace de estos vehículos por el departamento de Parque y Jardines estamos hablando de que se recargarían en torno a una vez a la semana ya que obviamente el uso es limitado a lo que es el casco urbano y también no está todo el día funcionando sino que el operario pues está en lo que es el mantenimiento de las diferentes zonas y lo va compaginando con el desplazamiento de unas a otras. Creemos que es un cambio como digo importante que también poco a poco va a ir incorporándose al conjunto de la sociedad. De hecho pues se supone que cada vez van a existir más planes, más iniciativas por parte de la Unión Europea, del Gobierno de España dirigidos precisamente a fomentar el uso del vehículo eléctrico como gran pilar del nuevo modelo de movilidad que debemos implantar de cara especialmente a esta próxima década dentro de esos objetivos de la Agenda 2030. Progresivamente el Ayuntamiento irá incorporando nuevos vehículos eléctricos al resto de áreas municipales.